Me estoy portando mal, no debo estar así Yo sé que no es feliz, pero tienes tu hogar Porque la conocí y la llegué a querer Recuerdo que sé, si no la veo más Ella empezó a dudar, lo que siente de amor Y se ha dejado así más, nada de razón Yo pienso que ya no sé, ella por lo mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré, su nombre de mujer Su nombre de amor No sabes que a mi era también te puede amar Te estoy portando mal, no debo estar así Yo sé que no es feliz, pero tienes tu hogar Porque la conocí y la llegué a querer Hoy fue lo que sé, si no la veo más Y gritaré, su nombre de mujeres Y gritaré, su nombre de mujeres Y gritaré, su nombre de amor No sabes que a mi era también te puede amar Me estoy portando mal, no debo estar así Yo sé que no es feliz, pero tienes tu hogar Porque la conocí y la llegué a querer Yo sé que no es feliz, pero tienes tu hogar Y gritaré, su nombre de mujeres Yo sé que no es feliz, pero tienes tu hogar Gracias.